No puedo, no puedo poner con tu sonrisa, no tengo que vivir Tu sonrisa que a mí mismo, ya me ocuparé hizo Se dice que, pongan a un rey, a un ojo conmú Pero hoy sí, luego lo ocuparás con el mú Y no hay que llorar, pero que no voy a ganar, no voy a mirar Me pide que sigamos bien conmigo Alguien para que, para que estar sea Aún no me he despertado, pero no voy a mirar Puede que me parezca el rey, y sufrir con tu madre Y entonces, yo me he dicho Que me parezca el rey, que me parezca el rey Que me parezca el rey, y sufrir con tu madre Para sentirme un poquito más seguro Y si no crees que decir, me he perdonado Me he perdonado también de ti, me he perdonado Me he perdonado también de ti, me he perdonado Me he perdonado también de ti, me he perdonado Me he perdonado también de ti, me he perdonado Me he perdonado también de ti, me he perdonado Me he perdonado también de ti, me he perdonado Me he perdonado también de ti, me he perdonado